La mañana de ese viernes, un grupo de comerciantes del mercado de Atuntaki se reunieron para tratar el tema de asignación de puestos. Fueron acogidos por la autoridad correspondiente para dilucidar las inquietudes. Javier Caguazango, abogado en libre ejercicio y representante de la Asociación de Comerciantes Independientes, expresó sus preocupaciones especialmente en la vulneración de derechos. Es la vulneración de derechos que somos objeto de la empresa pública de servicios municipales. Manifestó también que es necesario contar con un solo sistema de trabajo al tratarse de un mismo lugar donde se desarrolla la actividad comercial. Si nosotros trabajamos en un mercado, no podemos tener una resolución exclusivamente para los comerciantes que vendemos textiles. Otra de las preocupaciones fue la afectación de los puestos, en el cual se siga el debido proceso. Lo recalcó. Si yo soy afectado de este puesto, tengo que ser informado por la autoridad, sea esta administrativa, judicial, de qué es lo que está haciendo en mi contra. No se puede tomar resoluciones o arbitrarias violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Primeramente, el derecho al trabajo. Segundo, el derecho a ser informado. Tercero, el derecho a la defensa. Mientras tanto, Wilson Saltos, gerente de la Empresa Pública de Servicios Municipales de Antonio Ante, supo manifestar que el mercado tiene sus particularidades y como tal se ha de administrar. Hay particularidades en cada situación. No se puede hablar de lo mismo en Atuntaki que en Otavalo o en Ibar. Y también dentro del mercado también hay sus particularidades. Aquí la particularidad es que la feria, aquí textil, es los días viernes, pero también hay la feria del día sábado y el día domingo. Señaló también que se respeta el debido proceso, llegando persona a persona afectada. Nosotros sí hemos seguido el proceso. Justamente se están abandonadas las notificaciones. Lo que hemos hecho es haber notificaciones generales de aquí en el mercado porque la gente ya no viene. Luego de la verificación se declara vacante, procediendo al respectivo sorteo, señaló Saltos. Mucha gente que ha venido saliendo, ha venido saliendo de un solo puesto o cuando no sale alguien se ubica en otro puesto. Entonces nosotros el proceso que hemos dotado, primero por hacer seguimiento a estos puestos, segundo la notificación que se ha venido dando y tercero la resolución de la declaración de vacantes. Finalmente el gerente de esta empresa pública invitó a los comerciantes al diálogo a fin de aclarar cualquier duda o sugerencia. Con cámaras de Edi Mafla en Atuntaki para TVN Canal Germánico Huamán.